El empate 1-1 con Ñulsol Boys en Rosario trajo la tranquilidad que faltaba en Avellaneda. Así quedó demostrado en el distendido entrenamiento que el equipo de Daniel Garnero dio el lunes por la mañana en Villa Domínico, donde los titulares solo realizaron actividades físicas de baja intensidad y un rato de pelota parada hacia el final de la jornada. Tras la finalización, el cuerpo técnico mantuvo una larga charla con los jugadores en la que dejó en claro que este es el rumbo futbolístico que quieren en la cancha. Sobre esta charla, sobre el partido del jueves por la sudamericana y sobre el momento del equipo en particular, los jugadores independientes dieron su opinión. ¿Ya Neubel quedó atrás? ¿Ahora tiene la cabeza en la Copa? Sí, ni hablar. Una vez que ya jugamos con Neubel está el postpartido para pensar en eso, después ya se piensa en el partido que sigue. Así que bueno, ahora es el juego contra Argentino y bueno, ya hay que planear todo para ese partido y tratar de hacerlo mejor para poder pasar en la Copa, que creo va a ser muy importante. Y teniendo la ventaja de un gol, ¿cómo va a ser el Independiente? ¿Va a salir a esperar el partido? ¿Va a salir a atacar? No, yo creo que va a ser un partido pensado, pero creo que si salimos a atacar y le convertimos un gol, ya ellos tienen que hacer tres y ya se va a dar de una manera muy distinta. Así que bueno, hay que tratar de aguantar, a ver cómo se plantea el partido. Así que bueno, hay que tratar de dar lo mejor y tratar de que no nos conviertan, así estamos más tranquilos también. ¿Se notó o vos te sentiste muy cómodo en esa posición que te puso el Dani? Sí, seguro. Creo que de chico jugué siempre suelto por arriba, ahora me tocó hacerlo y sin duda que me fue mucho mejor que jugando de volante. ¿Él qué te dijo antes de entrar a la cancha? No, simplemente que jugó de tranquilo, que él ya sabía lo que podía dar, que me divierta, que haga lo que sabía hacer. ¿Saliste por cansancio? Sí, sí, salí por cansancio, estaba cansado, le levanté la mano y le pedí el cambio porque había, la verdad, compañeros que si entraban lo podían hacer mucho mejor que yo en la situación que estaba. ¿Vas a estar para el jueves ante Argentinos por la Copa? Creo que físicamente voy a estar, tengo que ver el tema de la mano por ahí, a ver qué dice el doctor y qué decide el técnico. ¿Qué tienen en mente, salir a buscar el partido o esperar ya que tienen un gol de ventaja? No, ser inteligente, ser inteligente, que quedan 90 minutos, que tenemos un gol de ventaja y jugarlo de una manera muy pensante el partido este. ¿El buen partido ante Newells es un punto de partida por ahí para Independiente? Sí, creo que nos faltaba eso y igual nos sigue faltando un poquito porque el buen partido no lo pudimos concretar con una victoria y eso nos duele porque hicimos las cosas muy bien y no nos pudimos traer los tres puntos allá, pero creo que sí, ahora tenemos un compromiso muy importante el jueves que lo tenemos que afrontar de la misma manera que el sábado. ¿Les pone presión las declaraciones del técnico respecto al partido del jueves que puede ser determinante? No, no, la verdad que no, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y las cosas que hicimos bien, así que estamos tranquilos porque, como te dije recién, el equipo está y hay material. El próximo jueves por la Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors Independiente se entrenará mañana en doble turno aquí en Villa Domínico mientras que el miércoles lo hará solamente por la mañana, ya que a la tarde los jugadores quedarán concentrados en el hotel intercontinental. Las dudas para el dicho partido son la de Patricio Rodríguez, quien tiene una molestia en la mano derecha, y la de Adrián Gavarini, quien arrastra una lesión en su isquio tibial.